Hoy yo me siento feliz al regresar a mis lindas Esta tierra bendecida por el suspiro de Dios Arropada por el sol, bañada por bellos mares El aroma del café, de aquí no hay quien me saque Me siento feliz, de aquí no me voy, yo quiero morir Soy como el coqui, las bondades de la tierra Sus frutos son los mandares, donde siembran ilusiones Patria y bandera en tus calles, la alegría de tu mente bohemio Isla me adoré, es allí donde bailan todos De donde viene el gran combo señora y me siento feliz Me milita, de aquí no me voy, mi isla Yo quiero morir, me milita Soy como el coqui, mi isla De aquí no me voy, me quedo aquí en mis lindas Soy igualito que el coqui, y si me sacas de aquí mi corazón no me palpita De aquí no me voy, no me voy, me quedo aquí en mis lindas Esta es mi isla del instante Y aquí si se pasa sabroso papá Es mi lindas Es mi lindas Es mi isla Es grande de corazón Es mi lindas Es mi isla Que la visita Es mi isla Y brindamos su atención Es mi isla Es la perla de los mares Es mi isla Y como se hacen las patronales compañías Un paraíso de la dulzura Como se baila salsa de la dura La igual que queremos tanto Este es mi morinca bella Les pido que nos unamos Y vamos a luchar por ella Y no hay quien me saque de aquí Gracias por ver el video